¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? Esta reacción va a ser rarísima porque voy a reaccionar a un género que me encanta pero que nunca reaccioné y es funk, un poquito de funk Me gusta muchísimo la música brasileña, brasileira Ah, re que tirado, no, pero bueno, me gustaría hacerme una playlist sobre esto El tema es que tampoco estoy muy enterado Si alguno de ustedes tiene una playlist muy, muy piola para recomendarme de funk Me la deja aquí en los comentarios, que voy a estar escuchando un poco Yo tengo un poco de conocimiento, pero tampoco tanto Hoy vamos a escuchar MC Menor JP, perdón si lo digo mal Menina de Bermelo ¡Eh! Lo dije como el culo No importa, loco, no sé cómo se dirá, perdón si lo dije mal Pero bueno, este tema tengo entendido que lo escuché un poquito por TikTok Se recontrapegó en TikTok y lo quiero escuchar Porque yo solamente lo veía él cantando solo y canta increíble MC Menor Bueno, este tema salió hace 12 días y tiene 4 millones de visitas Así que no sé si lo verá alguien de mi contenido, alguien de mi canal Si hay alguien de Brasil y entiende español, Holanda, ¿cómo les va? Y vamos a ver qué onda con esto, locos Rara reacción la de hoy, la verdad Escuchen, no entiendo un comino No sé qué, no tengo idea qué va a decir, ni qué está diciendo Pero suena increíble Está haciéndome tola La canta, la canta, eh Me encanta, me encanta Con este temita se va del barrio, me parece loco, eh Qué bien Amigo, no sé qué dice, guacho ¿Tiene subtítulos? ¿Qué va a tener subtítulos? No entiendo una chucha, weón ¿Indonesio? ¿Tiene subtítulos en indonesio? Y no en español No importa, vamos a ir disfrutando De ojotitas, mi loco De acá La rompe, la rompe ¿Usted es la guacho? Un borso Anda en la pata, mis locos Valder y Dormuz Sé que es raro Reaccionar a un tema Al cual no le entiendo la letra Pero es música, loco Es música y se disfruta igual Este tema lo voy a agregar Pajot, pajot Para bailarlo y disfrutar una banda Obviamente, ahora me da mucha duda Saber exactamente qué dice Algo de portugués Entiendo porque tampoco es que Uff, qué difícil que Algo le llego Pero no quiero hablar cagada Por eso no voy a poner traductor acá Pero bueno Por esta justamente Por esta razón Tampoco que reacciono música en inglés Porque entiendo la mitad de las cosas Entonces no hay mucho que decir Más que Uff, guau Y disfrutarla, ¿entendés? Pero bueno Vamos a ver Me gusta subir este tipo de cosas Y vamos a ver cómo Bueno, si ustedes lo bancan Y le dan me gusta ¿Quién dice? Empiezo a subir funk Que me gusta una banda Canta una banda, guacho Canta una banda, el fío Obviamente Un poquito de romanticismo ahí Bueno gente Esa fue mi primera reacción A funk, loco Espero que les haya gustado Espero que la valoren Si quieren regalar un like Porque se cagaron de risa O porque la disfrutaron Bueno Estoy re agradecido Nada, la resuben La resuben Loco Eso Si quieren reaccionar más funk Déjenmelo acá abajo Si hay alguno que tiene una playlist Muy buena de funk Recomiéndenmela acá abajo Que quiero crear una mía propia Porque tengo unos par de temitas De funk que me gustan Que no sé si los conocerán mucho o no Pero que están buenos Y nada, loco Gracias por ver Sé que fue una reacción media rara Me gustaría que me vayas a ir a Twitch Ya que dentro de poco Si no es que mañana Justamente reacciono al álbum De Duki a Mary En el caso que te interese Se viene el álbum de Quevedo Marcas registradas Se vienen un montón de cosas Así que estate pendiente a Twitch Mete al grupo del set de club Que es el grupo de mi comunidad Que tengo en Instagram Donde no te van a molestar ni nada Solamente ahí estamos todos Y yo aviso cuando prendo Cuando no hago directo Cuando subo algo Lo que sea Y seguíme en Kik Si te gustan mis streams Mis directos O planeas verlo más adelante O querés ver el álbum De algún artista en futuro Posiblemente me vaya Kik Así que si me querés ir en Kik Se agradece una banda, loco Ahora sí Dejame un like Un comentario Una suscripción Si querés Que gratis Nos estamos viendo mañana Bueno, un rato Pachero